Bueno, aquí me ven. Mis padres se separaron y nos acabamos de mudar a esta nueva casa. Ha sido una semana muy dura. ¿Qué sucede, Matías? ¿Qué es esa cara? Estoy un poco triste, mamá. Extraño a mis amigos. No quiero ir a una escuela nueva. Ah, sobre eso quería hablarte, querido. Tengo que decirte que irás a una escuela de niñas. Es la única que tiene cupo disponible en la ciudad. ¿Qué? ¡No! ¡Ni loco! Lo siento, cariño. Sé que no es lo mejor, pero sobrevivirás. ¿Estás bromeando, mamá? ¿Cómo te sentirías tú si fueras a una escuela solo para niños? No me hagas esto más difícil, Matías. Por favor. Ah, está bien. Sé que has pasado por mucho, mamá. ¿Y cuándo empiezo? Mañana, mañana. Ah, perfecto. Literalmente, quiero llorar. Me voy a la cama, mamá. Hasta mañana. Bueno, aquí estamos, en la escuela de niñas. Espero que no tengan piojos. ¡Ay, Dios! ¡Ahí hay una chica! ¡Y ya me está mirando como si fuera un bicho raro! Hola, mi nombre es Matías. Ah, hola. ¿Qué haces aquí? Eh, no conseguí cupo en la escuela para chicos, así que ahora estoy aquí. Es un poco incómodo, pero estoy dispuesto a pasar el rato con ustedes, las chicas, y divertirnos. Ah, eso suena bien. ¿Y qué suelen hacer en la escuela las chicas? Vamos a pintar. Ok, ok. Me encanta pintar. Vamos a pintarnos las uñas. Eh, bueno, yo en realidad no quiero pintarme las uñas. Me voy al baño. Espero que no esté lleno. Los baños de chicas siempre están llenos. No entiendo por qué. Bueno, entraré a este que dice chicos. Tendré el baño solo para mí. ¡Un momento! ¿Y esos pies? ¿Acaso hay otro chico? ¡Oh, sí! ¡No soy el único! Disculpa. ¿Quién eres tú? ¡Oh, no! Es una niña. ¡Oh, yo soy Matías! ¿Pero qué estabas haciendo tú en el baño de chicos? Mmm, esta es una escuela de chicas, así que nadie usa este baño. Yo aprovecho y me escondo aquí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Mmm, para estar tranquila. Nadie me busca aquí. Mi nombre es Lisa. ¡Wow! Ella es muy bonita. ¿Y qué te gusta hacer? Me gustan los cómics, los deportes, los videojuegos. ¡Wow! Eso suena genial. ¡Me encanta! ¿Qué? ¿A ti también te gusta eso? Sí, me encantan los videojuegos. Y también me gusta Spider-Man. ¡Oh, amo a Spider-Man! ¡Esta chica es increíble! Lisa, creo que deberíamos pasar el rato juntos algún día. ¿Te gustaría ir a ver una película conmigo? ¡Seguro! ¡Me encantaría! ¡Genial! ¡Increíble! ¡Muy bien, chicas! ¡Es hora de nuestra trivia de chicas! ¿Qué? Primera pregunta. Cuando estás de compras, si tienes seis bolsas, ¿cuántas puedes sostener en cada mano? Bueno, eso es bastante simple. Pueden ser tres y tres o cuatro y dos. Cinco en una mano y una en la otra, profesora. Eh, mejor diré que Lisa tiene razón. Así me gano un puntito extra. Eh, sí, sí, profesora. Lisa tiene razón. No, son tres y tres, Matías. Piensa un poco mejor la próxima vez. ¡Oh, lo siento, lo siento! ¿Y quién te pregunta? ¿Cuántas capas de lápiz labial tienes que aplicarte para salir de noche? Pues una, ¿para qué más? De hecho, no deberían ponerse ninguna. ¡Dos, profesora! ¡Oh, todas dicen dos! ¡Por supuesto, Matías! ¡Siempre son dos! ¡Oh, lo siento! Es que yo no soy una chica. No uso lápiz labial. ¡Oh, cómo que no eres una chica! Esta es una escuela para chicas. Lo dice claramente en el letrero. Eh, sí, lo sé. Pero es que no había cupo en la escuela de varones. ¡Oh, pero acaso no se nota que no soy una chica! ¡Oh, cómo sea! Esfuérzate más en la próxima pregunta. No puedes volver a fallar. ¡Oh, Dios! Espero que no sea tan difícil. ¿Sabes qué, Lisa? Me divierto mucho contigo en esta escuela. Creo que no quiero irme nunca de aquí. ¡Oh, sí! Pero tienes que tener mucho cuidado, ¿eh? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Sabes algo? Esta escuela antes no era solo de chicas. Pero la directora echó a todos los chicos y la convirtió en una escuela para niñas. Así que tienes que trabajar duro para que no te echen a ti también. Si cometes el más mínimo error, ella te echará de una patada en el trasero. Créeme, le encanta dar patadas en el trasero. ¡Oh, ok, ok! Lo haré. Te prometo que no cometeré ningún error. Bueno, nos vemos mañana. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hora es? ¡Las diez y media! ¡No! Llegaré tarde a la escuela. ¡Oh! ¡Mamá! 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 ¡Necesito que me lleves a la escuela en el auto! ¡A toda velocidad, mamá! ¡No puedo llegar tarde! ¡Ok, ok! ¡Vamos, cariño! Nunca te había visto tan entusiasmado por llegar a la escuela. ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, mamá! ¡Ay, Lisa dijo que no puedo fallear en nada! ¡No puedo estropearlo! ¡Tengo que ir a clase! ¿Dónde está mi clase? ¿Cuál será mi clase? ¡Oh, oh! ¡La directora está ahí! ¡Hey, Matías! Eh, hola, señora directora. ¿Soy nuevo aquí? Sí, lo sé. Y llegas tarde, querido. ¡Oh, sí, lo sé, señora directora! Perdón, es que me quedé dormido. Pero no volverá a ocurrir. ¡Ven a mi oficina ahora mismo! ¡Ay, no! ¡Lo arruiné! ¡Me echará de la escuela y no volveré a ver al amor de mi vida! Creo que esto no va a funcionar, Matías. No me gusta que lleguen tarde a mi escuela. ¡No, no! ¡Por favor, señora directora! ¡Le juro por mis calzones que no volverá a ocurrir! ¡Por favor, se lo ruego! ¡Haré lo que sea por quedarme en esta escuela! Yo le hice el favor a tu madre de aceptarte en esta escuela porque la conozco de hace muchos años. ¡Pero se acabó! ¡Los hombres solo causan problemas! ¡Te transferiré a una escuela normal! ¡No, por favor, no! ¡No quiero separarme de Lisa! ¡Oh, ahí está! ¡Está llorando, amor de mi vida! ¡No puede hacerme esto, directora, por favor! ¡Pirmané los papeles ahora mismo, Matías! ¡Mañana ya no puedes entrar a esta escuela! ¡Oh, está bien, señora directora! ¡No quiero que te vayas, Matías! ¡Tranquila, Lisa! ¡Tranquila! ¡Ya verás! ¡En 30 años nos estaremos riendo de esto juntos! ¡Lo superaremos! ¿Me lo prometes? ¡Por supuesto que te lo prometo! ¡La escuela no podrá separarnos! ¡Podemos hacer esto! Y bueno, esta es la historia de cómo su madre y yo nos conocimos. Espero que les haya gustado esta historia, chicas. Pasó hace mucho, mucho tiempo. Pero a veces sigo sintiendo que tengo una escuela para niñas en mi casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Las amo tanto a todas! ¿Puedes contarnos otra historia, papi? Por supuesto, mis chiquitas. Todo comenzó cuando me mudé a vivir con su madre. Entonces, ¿qué le pasó a mi hermano? Bueno, hijo, no sabemos mucho. Solo sabemos que hubo un incendio y él murió. No sé que suena extraño, pero lo extraño mucho.